F*** la posha, ¿no? Sharif, Jaffe, y que sobren las palabras Pero es que, vagabundo, si solo la amistad es cristal Tallado sobre lágrimas de sal Si solamente el tiempo es lo real y corazón es desleal A la razón, pasión y no perdón al ladrón de mi moral Mal, va la soledad, hoy mi alma busca no eclipsar al alba de la verdad Que duerme junto a mis palabras, pero todo es realidad Vagabundo, solo fijo al mundo por raíces de amistad Profeta de lo profundo que escribes en las hojas del árbol de la eternidad Y llorar por no saber con qué medir te quiero Pero ser pasajero en las miradas no es lo mismo Que ser ángel sin alas y escribir es traicionar a las palabras Tres hermanos tengo yo con sus sonrisas en mi alma Pero ya no tengo hermanos, ni tres pies ni cuatro manos Por perder ya nunca gano y aún así predico en vano Que soy huérfano de padre que no tengo, pero me sobra madre y de sangre hermanos Y creo que este pozo de lamentos no concede más deseos Y cuando Oscar en flor que quiso dar color al miedo Yo puse mi última moneda en ellos Que te quiero vida mía porque tú alumbras mis sueños Yo pequeño profeta cansado de escribir en este mundo de despechos Pero vosotros juzgaréis si miento O si por contra convierto al viento en el mensajero de mis palabras El micro llora versos pero gustarle al charquete si le queda polvo de hadas Vagabundo, pídele solo consejo al tiempo Pídele solo consejo al tiempo Y no dejes que cambie tu rumbo el viento Vagabundo, pídele permiso al sentimiento Vagabundo, pídele solo consejo al tiempo Pídele solo consejo al tiempo Y no dejes que cambie tu rumbo el viento Vagabundo, pídele permiso al sentimiento Vagabundo, acaso te crees distinto a ellos Si tu alma es tu pañuelo y tu respeto es tan pequeño Que solo aquel que es dueño de él puede abrazar tu cuello bien Si dice, dice Ahora que el tiempo viste arrugas de papel Que las raíces de mi piel sacían su sed Con las lágrimas de mi fe guardaré Un trozo de rap con cada verso Más no puedo hacer que limitar el recuerdo A palabras que suenan a silencio Y prestar mi voz al tiempo Y oírme en la lengua de Babel Del Gavita es la línea de mi fe Que hoy se para pensar que ayer no había fe en la que creer Que hoy no quepa en un trozo de papel Pero perdí tantas batallas Que hoy se me mide por la sangre que dejo en las palabras Que escribo en los papeles por ser real entre reales Y mi boli ya no escribe si no muere antes Perdonadme, ya no sé ni lo que digo Vivo con el pensamiento y sin un amigo Sin un amigo que apune a mi tristeza Donde pueda lavar mi sonrisa de pecados Y esconder mi pereza entre caladas Pero perdón si ya volví a nadar contra corriente Si simplemente puse palabras a las lágrimas Y un nombre al subconsciente Si siempre tuve presente Que mi pasado tiene miedo al futuro Porque el futuro dejará pasado a este presente Si llorar nunca fue suficiente Pero hoy debo conformarme con eso Subyugar el verso y ejercitar la mente O no, filósofo del mundo no invitado A dar su opinión mejor callado A este pequeño profeta profundo cansado De escribir sobre papel y llorar sobre mojado Yeah, yeah, vagabundo Pídele solo consejo al tiempo Pídele solo consejo al tiempo Y no dejes que cambie tu rumbo El viento, vagabundo Pídele permiso al sentimiento Vagabundo Pídele solo consejo al tiempo Pídele solo consejo al tiempo Y no dejes que cambie tu rumbo El viento y vagabundo Pídele permiso al sentimiento Mis hermanos Pídele pirata Pídele ¡Suscríbete al canal!